Las propuestas que nosotros hicimos en el tiempo de campaña KETE que está en el plan de trabajo era justamente articular el transporte multimodal terrestre, fluvial y aéreo y estamos avanzando en ese sentido, es el gran objetivo que nosotros tenemos en la planificación digamos de movilidad de la provincia. Dentro del tema aéreo hay dos puntos especiales, lo que tú has dicho, los vuelos subsidiados y algunas pistas que tenemos de la proyección de asfaltar. Hay una pista asfaltada en este momento en el medio de la Amazonía ecuatoriana, la pista más grande de hecho es más grande, incluso me han dicho que la de Shell, es un aeropuerto mucho más grande, casi dos kilómetros, que fue asfaltada hace al menos unos 40 años según entiendo, creo que en la década del 70 y ya está con muchas afectaciones, hay muchas soluciones, muchos problemas y nos han pedido soluciones a eso. Yo he visitado Montalvo en varios momentos, estuvimos el pasado fin de semana y justamente uno de los compromisos que hicimos al inicio de la administración fue hacer un proyecto, ¿cuál era la traba de este proyecto? Que al ser un proyecto tan grande, porque es un proyecto de asfalto en el interior de la provincia, siempre había un problema que decían no podemos hacer porque no se puede hacer el estudio, no hay digamos una consultoría, no hay un estudio, un proyecto para saber cuánto nos va a costar y buscar el financiamiento. Nosotros dijimos, claro, todavía tal vez no tenemos el financiamiento, pero comencemos por lo primero, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y durante estos meses hicimos, por administración directa, el estudio para el asfalto de la pista de Montalvo, la repotenciación de la pista de Montalvo, que en este momento ya fue entregado a la parroquia, digamos a la cabecera parroquial en Montalvo. Estuvimos justamente ahí en un evento muy importante con ellos, con la presencia de las Fuerzas Armadas, porque esta pista es usada por las Fuerzas Armadas, hay un campamento, el batallón Manuel Chiriboga, que está ahí justamente, el batallón en medio de la selva, no en Montalvo. Se entregó este proyecto, que por supuesto es un proyecto muy grande, queremos presentarlo ante la Secretaría Técnica Amazónica, porque es un proyecto emblemático, único de asfalto, y estamos cumpliendo lo que yo en algún momento dije. Bueno, más de 10 millones de dólares la inversión, realmente es una obra, porque cualquier obra en el interior te cuesta tres veces lo que costaría acá. Son dos kilómetros casi de asfalto, una repotenciación total de esta pista, y casi una pista de las más grandes que tenemos, y que está justamente en el medio de la Amazonía. Y en el tema de los vuelos subsidiados... Antes de pasar a los temas subsidiados, usted mencionaba acerca de los estudios, tomando en consideración que es una pista, y esto conlleva conectarse con la Dirección de Aviación Civil también, han conversado, les han dado luz abierta, porque recuerdo yo que esa fue una de las trabas en el aeropuerto Shell, cuando se pretendía también el recapeo de la pista, la iluminación y todo ese detalle. Pero no se pudo dar paso según lo que se ha investigado, porque la Dirección de Aviación Civil son quienes dan el estudio y tienen tres empresas que hacen este tipo de estudios. No sé si ustedes conectaron con ellos... Nosotros ya hicimos el estudio, Keta, con todos los permisos, con todos los criterios técnicos, con todo lo que establece la normativa. Bueno, ya cuando existan los recursos, ellos tendrán que pronunciarse. Yo entiendo que sí, porque hay un estudio y hay un proyecto. Nuevamente, el tema de las consultorías... Pero ellos no aceptan un proyecto que no sea de esas tres empresas. Bueno, tendrían que darnos la justificación legal para eso. No puedo pronunciarme respecto a lo que tú dices, de lo que nosotros conocemos y nosotros hemos hablado, incluso con autoridades, digamos, a nivel nacional y todo. Estos son con las mismas Fuerzas Armadas. Este fue un pedido no solo de la gente, sino de las Fuerzas Armadas, porque ellos utilizan esto. Entonces, dudo mucho que, digamos, si no existe un fundamento legal, alguien pueda decir un proyecto no se lo puede hacer porque yo quiero dar a tres empresas. No me voy a pronunciar, no conozco el detalle de lo que tú me estás indicando. Tendrían que darnos el fundamento legal para eso. Pero este proyecto tiene todos los criterios técnicos, criterios de aviación. Por eso mismo es un proyecto, digamos, que en mucho tiempo decían, no se puede hacer. Lo tenemos, está listo, les fue entregado, lo pueden revisar. Y en el tema del aeropuerto de Shell, te comento, en algún momento yo había hablado con representantes de la DAC. Nunca me dijeron que no se podía hacer. Me dijeron, perfecto, si usted quiere apoyar, si usted quiere repotenciar también el tema del aeropuerto de Shell, nos pidieron en algún momento, había unas luces que querían para el tema de los vuelos nocturnos. Dijimos, habría un interés de parte nuestra. Nos dijeron, perfecto, porque no hay nadie más que pueda apoyar o nadie más que esté financiando. Entonces, habría que darle seguimiento a esto. No hemos hablado recientemente, pero en algún momento, con algunas personas de la DAC, nunca nos han puesto trabas o nunca nos han dicho no, sino que, al contrario, en tiempos, creo, de escasez, cualquier apoyo, cualquier proyecto, cualquier situación, creo que es oportuna. Usted ha mencionado que se elaboró este proyecto o este estudio, cualquier proyecto, con la parte técnica de aquí, de la provincia, de la prefectura de Pastaza. ¿Hay, entonces, personal que tenga nuestro conocimiento técnico aeronáutico? Bueno, es que no estamos hablando de los aviones, que te estamos hablando de la pista. Es una pista de asfalto, pero que tiene criterios técnicos, en este caso, que se van dando seguimiento. Todo el estudio está ahí para que lo puedan revisar, pero sí, tenemos un equipo técnico muy bueno y que créeme que realmente ha sido el proyecto. Es un proyecto, sí, costoso, debido a la situación del asfalto, pero básicamente la pista es una pista asfaltada bajo todas las condiciones, bajo todo el seguimiento, bajo todos los lineamientos normativas existentes en el tema y que no es el único proyecto, digamos, innovador que lo estamos haciendo. Estamos trabajando en el tema de puertos, por ejemplo. En el tema de puertos, claro, si tú me dices, tienen algunos expertos en el tema, no sé, de navegación. Bueno, tenemos los técnicos que realizan y que se asesoran también con toda la normativa existente, con todos los criterios técnicos, por ejemplo, de la Secretaría de Puertos, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para tener un estudio, y esto quiero que sepan, no es que uno escribe solamente un documento ya. Tú necesitas para todo lo que son intervenciones, permisos ambientales, ¿no? Cuando son temas de obras, necesitas todos los permisos respectivos. Puedo decir, como dice por ahí nuestro director, todos los juguetes. Cuando ya tú tienes todo eso aprobado, tú ya puedes decir, tenemos el estudio listo, está el proyecto y este proyecto está listo para poder ser presentado en las, no sé, en el BD, en la CTA, en las distintas fuentes de financiamiento que te van a revisar todos esos criterios. Entonces, lo que te puedo decir es, el proyecto está ahí, es público, podemos entregarles para que puedan revisar, para que puedan analizarlo. Pero sí, realmente ha sido uno de los proyectos emblemáticos que en este momento hemos ya podido entregar, que muchos decían era imposible, que muchos decían no se lo puede hacer, ya lo hemos hecho. Por el tema que está en el interior, el tema de la llevada de todo lo que conlleva. Sí, sí, o sea, de que es costoso, es costoso. Es costoso y eso lo saben las personas, eso lo saben las Fuerzas Armadas y justamente ahí viene un trabajo también interinstitucional, viene un trabajo de muchos actores, de muchos sectores que quieren justamente que exista esta pista, que es una pista que es casi una de las que más se utiliza a nivel de la Amazonía ecuatoriana. ¿Conecta con varias comunidades? Con toda la provincia, está justo en el centro de la Amazonía, en el centro de la provincia, que es la provincia más grande del Ecuador, está justo en el corazón lo que es Montalvo. Y bueno, antes de olvidarme que... ...informativa de trabajo que se realizó en la cabecera parroquial de Montalvo el pasado 8 de marzo. Ahí se cumplieron tres actividades. La primera fue recibir el proyecto de repotenciación del aeropuerto de la cabecera parroquial de Montalvo. Es una pista la más grande de Pastaza porque tiene casi 1.500 metros de largo, por 30 metros de ancho. Es un aeropuerto que sirve a la población civil, sirve a las nacionalidades, hablemos de los quichos, andoas, chiver, achuar, záparas, mestizos, a los militares del batallón, capitán Chiriboga, militar en servicio activo, pasivo. Es decir, una pista estratégica, inclusive por la ubicación geográfica. Esta reunión se hizo con el trabajo y la gestión de sus dirigentes. En este caso, la presidenta de la comunidad, la señora Margarita Guisado, el presidente de la Asociación de Campesinos, el licenciado Jaime Luz Uriaga, los directivos, sus hijos se organizaron y indudablemente también me pidieron el apoyo que coordina en esta gestión y lo hicimos con mucho agrado. El señor prefecto llegó con los técnicos que le acompañaron, hizo la exposición y nos entregó el proyecto. Por falta de ese proyecto hemos pasado casi 12, 13 años y no pudimos hacer la reparación que corresponde al aeropuerto. Pero el señor prefecto, el magistrado Andrés Granda, aceptó y hoy ya lo ejecutó el proyecto. De tal manera que una vez que se entregó toca ultimar algunos detalles finales y debemos entrar a la segunda etapa que es presentar ese proyecto a la CTA para iniciar la gestión en conjunto. Ventajosamente tenemos la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo donde se dice que debe haber prioridad para atender los requerimientos de las comunidades fronterizas. Y Montalve es una parroquia fronteriza que tiene más de 112 años de creación de tal manera que nos alegramos que el señor prefecto lo agradecimos. La gente estuvo muy entusiasmada, motivada al recibir ese proyecto que dejó en nuestras manos para pasar ya a la segunda etapa, hacer la gestión. Indudablemente que el costo es un poquito alto porque representa llevar todos los materiales desde la ciudad, desde el puyo. Toca utilizar transporte fluvial, transporte aéreo, etc. Inclusive se está proyectando llevar el material triturado para que sea de calidad porque no hay cómo hacerle vía asfaltado sino se va a hacer pavimentado y eso duplica el costo llevar el cemento, el hierro, materiales específicos. Está abordeando más de 15 millones de dólares este proyecto. Indudablemente que se merece nuestra parroquia porque no solamente va a favorecer a la parroquia Montalvo que tiene sobre los 5.000 habitantes sino también las parroquias colindantes Río Tigre, Río Corrientes inclusive el parque Sarayaco y también de Morón a Santiago. De tal manera que así recibimos el 8 de marzo el segundo punto fue